La precandidata a presidencia de Cristiana Chamorro respondió ante el citatorio de la Fiscalía General de la República por la supuesta investigación por lavado de dinero, bienes y activos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Me encuentro en el Ministerio Público para desenmascarar la farsa de Ortega en contra de la democracia y el derecho del pueblo a votar libremente, escribió la opositora en su cuenta de Twitter cuando estaba en el interior del Ministerio Público. A su llegada, le recordó a Daniel Ortega que no claudicará, que sigue firme con su compromiso de decirle sí a Nicaragua. Escuchemos sus declaraciones. Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. Chamorro, una de las favoritas para relatarle la presidencia de Ortega según las encuestas, aseguró que esa aberración jurídica en su contra apuesta a quitarle su derecho a ser electa por los nicaragüenses. La hija de la expresidenta Violeta Barrios, tildó a Daniel Ortega de cobarde, mentiroso y dictador miedoso. Le dejó claro que unida a Nicaragua volverá a ser república. La aspirante dijo que se defenderá con la verdad. Al final de su comunicado manifestó, señor dictador, anótelo, usted será derrotado por el pueblo. Por segundo día consecutivo, la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió que los precandidatos a la presidencia de la República de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, salieran de sus viviendas imponiéndoles casa por cárcel de facto. Según los opositores, los uniformados les advirtieron que ni se les ocurra salir hasta nuevo aviso. Nicaragua quiere paz, no hay salida, ustedes fomentan la violencia, le dijeron los uniformados. Mientras, Juan Sebastián intentó defenderse de ese atropello, pero su intento fue infructífero. Bueno, Nicaragua quiere paz, usted. Y yo soy el primero que quiere la paz, hermano. No hay salida. ¿Por qué no hay salida? Porque quiere paz, usted fomentan la violencia. ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es la violencia? En un derroche de medios policiales no visto ni en operativos contra narcotraficantes o delincuentes en el país, Confidencial relató un día después del allanamiento a su oficina temporal que los antimotines que se presentaron al centro corporativo Invercasa, el 20 de mayo sin ninguna orden judicial, se llevaron computadoras, cámaras de video, documentos varios, libros, alcohol gel, mascarilla y hasta arrasaron inclusive con artículos personales de los periodistas. El camarógrafo Lionel Gutiérrez pasó detenido por siete horas en la dirección de auxilio judicial. A su salida, contó que no tuvieron más remedio que abrir la puerta porque los uniformados amenazaban con romper los cristales en caso de oponer a la segunda confiscación contra los medios que dirige Carlos Fernando Chamorro. La coalición nacional denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está impulsando todas las acciones a su alcance para desarrollar unas elecciones presidenciales bajo la bota del terror, con el fin de desmovilizar a la oposición y obligar a la población a no salir a votar contra ellos. Asimismo, hizo un llamado a todos los sectores políticos a desarrollar acciones conjuntas para demandar el cese de la represión y frenar la remetida del régimen. Reiteramos nuestra solidaridad con Cristiana y Carlos en esta nueva embestida. Con estas acciones y con la represión que mantiene, la dictadura pretende intimidar a la población y a las organizaciones opositores. pretende desmovilizarnos y reforzar condiciones para que las elecciones de noviembre sean bajo la bota del terror de su policía, de las instituciones del Estado y de sus grupos paramilitares. Monseñor Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Esteli, se pronunció ante la profanación de la imagen de Monseñor José del Carmen Suazo. El acto fue catalogado como parte de un mensaje de los que tienen el poder, insultando la fe cristiana en la que intentan eliminar a Dios destruyendo los signos que remiten a él. Una cultura que ve en contra de los valores cristianos de un pueblo evangelizado y que se ha comprometido con la búsqueda de una sociedad más justa y más humana, resaltó la representación eclesial de Esteli a través de un comunicado. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Hey Fran Flores.